Ah, ese de ahí es nuestro prota, y le andaba vendiendo merca de la buena, cuando de la nada reaparece inesperadamente en otro mundo, pero como el mar era tan débil, lo destiaran del reino, y ha llevado a este bosque donde todos son devorados por esta tremenda loba, o era esta, pero tranquilos, que el prota andaba con los trucos activados, pues sobrevive, y ahora formaría su gare de waifus que lo acompañaran por el mundo, pues vamos, que no quisiera andar con el man más fuerte de ahí, pero espera espera, ¿cómo fue que llegamos a esto? No, bueno, déjate cuento, y es que sí, resulta que nuestro querido mercader fue seleccionado para ser el héroe de ese lugar, algo bastante raro porque en su mundo normal ya existían bestias que hablaban, así que sí, fue de un isekai a otro básicamente, la cosa es que cuando le piden que muestre sus habilidades, el man solo tiene nivel 1, y de paso habilidades comunes y corrientes, cosa que decepciona a las personas, pues preferirían que hubiese perdido alguna parte de su cuerpo, que era un completo inútil, y bueno, en cambio, en una invocación vecina, que justo está a su lado, aparece un rubio refachero, que se cree el mejor de todos, y es que claro, tiene todas sus estadísticas casi al tope, y aquí es donde yo me pregunto por qué este no es el protagonista, bueno, la cosa es que con su nivel bastante increíble, rápidamente se olvidan del prota, ahí el pibe estando abandonado, decide pedirle al rey, se ha devuelto su mundo, pues al héroe que necesitaban lo habían encontrado, así que ahí el rey, le pide perdón por no haber podido hacer, lo que este suplica, ya que la puerta por la que vino, ha sido cerrada, y no puede volver a abrirla, así que lo único que hará por él, es expulsarlo de la capital, y enviarlo al bosque, para que tenga una casa y pueda vivir en paz, y el siguiente también le da un poco de dinero, comida, y todo lo necesario, el detalle es que cuando va en la carreta, se da cuenta que un semi-humano maneja, este pregunta si trabajaba por obligación, o simplemente porque él quiere, a lo que responde, que en este mundo, los semi-humanos y humanos, se llevan de pana, cosa que lo pone bastante feliz, pues del mundo donde proviene, ven a estas bestias, como escorias o insectos, el caso es que una vez llegan ahí, el lagarto le dice que tenga cuidado, pues el bosque de la besa, es considerado el más peligroso, ya que ahí habita la vanguardia del ejército del rey oscuro, o sea en otras palabras, el prota, fue enviado ahí para que sea silenciado, y no se revele que el rey invocó, a alguien débil, al cual no puede regresar a su mundo, sin embargo, Banasa, se pone a revisar el inventario, que si así se llama el prota, y de ahí saca una espada, que es bastante mala, pero al menos le servía para defenderse, y bueno en ese instante, unos slimes aparecen, y él los ataca rápidamente, y bueno a pesar de que su arma ya se había dañado, algo inesperado pasa, y es que sube a nivel 2, pero todo lo que se llama el prota, y bueno en ese instante, unos slimes aparecen, y él los ataca rápidamente, y bueno a pesar todos sus atributos se ponen con símbolos infinitos, y bueno hay una asistencia de voz aparece, y le menciona que ha desbloqueado todos los hechizos, y que tiene la capacidad de usarlos como le dé la gana, además el inventario que le dio el rey, tenía un hechizo que atraía a los enemigos, por ende el mismo prota, tiene la capacidad de desactivarlo, donde al hacerlo no siente presencia enemiga, pero si una aura maligna en el bosque, donde hay gases y veneno, que podía eliminar a cualquier persona, pero aquí la voz le dice, me compita, también puedes purificar esto, así que el prota sabiendo que usará bastante energía, lo piensa un poco, pero acepta, ya que esa zona sería su vivienda, y bueno tras usar su enorme magia, la noticia parece llegar al rey, donde se pudo notar como una magia divina, que solo puede ser usada por caballeros de élite, ha sido usada en el mundo, y bueno ahí el rey dice, uff increíble, seguro fue el héroe refachero que apareció, que ahora anda dándose de guamazos con enemigos, pero ahí el guardia le dice, no mi king, de hecho la magia viene del bosque de valesa, o sea el lugar contrario en donde estaba el bachero, y bueno en ese momento, tanto el viejo como la princesa se sorprenden, pues justo en ese momento, el prota era el único, que estaba en ese pinche lugar, y bueno como Banasa, desea vivir mejor en la capital, hace uso de una habilidad, cambia formas, donde al principio como todo macho, curioso, usa la skin de waifu, si sigue una skin bien recolina, que prefiere dejar para otra ocasión, por lo que termina con la skin de papucho, y usa teletransportación, habilidad que también está chetadísima, y que solo los élites usan, pero claro el como no tenía pinche idea, la usa como si nada, así es como llega a la capital, y para ganar billete, se une al gremio, donde ve que una niña, pide ser escoltada, al bosque donde él estaba, y bueno al intentar ayudarla, un grupo de waifus intervienen, pues es imposible, que este sujeto tan debilucho, pueda llevar a una niña, a un lugar tan peligroso, y bueno tras convencerlas, de que él puede usar teletransportación, y llegar al bosque bien easy, ellas piden perdón, por haberlo tratado tan mal, el detalle es que la niña, pregunta como es posible, que el aura maligna del bosque, y todos los monstruos, hayan desaparecido, y bueno, ahí el prota le sale una advertencia, de demonio, y estas chicas, se preparan para atacar a la niña, la cual revela su identidad, como una de las cuatro infernales, bajo el mando del rey demonio, ella es Fenris, la loba demoniaca, ahí las chicas caen bajo el hechizo, de debilitamiento, donde Vanessa decide que lo mejor, es quedarse a luchar, y envía a todas las demás, de vuelta al gremio, donde su única probabilidad de ganar, es espamear todos los hechizos, como si no hubiera mañana, pero oye, por cierto, si quieres saber el nombre del anime, durante el video aparecerá por aquí abajo, así que comenta el minuto en el que aparece, y quizás, una tremenda furra, llegue a tu habitación, y bueno gente, mientras usa hechizos como loca, Fenris, intenta rebanarlo, con sus garras, ella también usa magia, pero el prota, hace uso de una poderosa magia de gravedad, haciendo que la waifu no pueda moverse, por mucho que lo intente, ella intenta hacer magia, pero la habilidad del prota, anula cualquier tipo de magia del enemigo, donde Vanessa mientras piensa que puede hacer para detenerla, escucha la voz que le recomienda, hacer subyagación, habilidad con la cual puede cambiar los pensamientos de las personas, y usarlos a su merced, pero bueno, él no desea hacer eso, pues era algo que se hacía, en el mundo de donde proviene, algo que él odiaba y estaba en contra, sin embargo, para su buena suerte, Fenris se queda sin magia, y ella decide rendirse, pues es la primera vez, que alguien es más poderoso que ella, y bueno, así es como esta, cambia de forma, y boom, es tremenda furra con una trama increíble, pero aquí editor por favor, me tapa esos buenos atributos, la cosa es que el prota obviamente, se queda impresionado, del par de melones, que se carga la waifu, pero como buen macho, la tapa con su capa, además de darle ropa, que podría usar más tarde, ahí ella se desmaya, y como él vive en esa zona, se pone a acampar, y cuando ella despierta, se da cuenta, que no solo le dejó ropa, sino que también, usó magia curativa, en la waifu, para curar sus poderes, al 100%, ella le agradece, por no haberle eliminado, además que es el primer humano, que ve que es tan poderoso, ahí ella creía, que todos, eran muy frágiles, pero al ser derrotada, por él, cura que no dañará, más a los humanos, lo que si le pide, es que la deje viajar, a su lado, pues las lobas, son muy solitarias, y cuando encuentran a alguien, más poderoso que ellas, está en su obligación, de acompañarlos, por siempre, y bueno, el prota obviamente, al principio, se niega, pero luego de ella, estar ahí, tratando de convencerlo, pues al final, logra su objetivo, y se vuelve, su compañera de viaje, a Ivana se le cuenta la verdad, y muestra su verdadera apariencia, a lo que ella promete, mantenerlo todo en secreto, por otro lado, el héroe rubio, andaba cabreado, pues cuando fue a combatir, una parte del ejército demoníaco, todos sus hombres, bajo su mando, fueron eliminados, a lo que este caballero, responde con la verdad, y menciona que el príncipe, siempre estuvo en la retaguardia, y que nunca atacó, y simplemente, se la pasaba huyendo, y es que claro, el rubio, se la pasaba entrenando, pero nunca subía de nivel, donde además, no tenía ningún tipo de habilidad, aunque bueno, esta sirvienta, parece que lo ayudará, con su desesperación, en la habitación, joder, donde encuentro una si, ok no, la cosa es que el otro día, Vanessa, y Fenris, llegan a la capital, donde de camino, un comerciante, llama señorita, Fenris, lo que la deja asombrada, por el trato, ahí el prota menciona, que seguramente, piense que están casados, cosa que no sería, mala idea, pues así, podrían pasar desapercibidos, por varios lugares, y bueno, a ella obviamente, le encanta la idea, y acepta ser su esposa, aunque para él, sea una pequeña mentira, la waifu realmente, acepta ser su mujer, Ahora bien, estando en el gremio, sale una misión importante, donde hay un grupo de psicosos, están al norte, haciendo desvergue, mismas criaturas, que funaron al ejército del héroe, y bueno, como nadie, quiere hacer la misión, Fenris decide, que ella misma, los eliminará, y el prota, como obviamente, no la dejará hacer esto, la acompañará, para así testear, varias habilidades mágicas, y bueno, así es como llegan a una casa, que el gremio les otorgó, para que pudieran quedarse, y cazar a los bichos, pero ahí de pronto, escuchan unos gritos, y al llegar al lugar del suceso, ven que las chicas, que el prota salvó, cuando encontró a Fenris, están siendo atacadas, por los psicosos, así que con la ayuda de Fenris, y él, terminan siendo salvadas, una vez más, el caso es que el men, presenta a Fenris, como un acompañante, cosa que la pone triste, y tan cabreada, que cuando este oso, intenta eliminarla, su simple mirada, lo deja paralizado, al punto, que terminan escogiéndolo, como una mascota, para su viaje, y bueno, las chicas del gremio, no pueden creer el poder, que el prota tiene, así que le piden el favor, de que la lidere, en batalla, ahí Fenris, se pone re celosa, y él dice la verdad, donde presenta a la lobita, como su esposa, cosa que para algunos, pudo ser una decepción, ya que querían algo más con él, pero para Fenris, que le haya dicho esposa, frente a todas, le alegra tanto, que acepta que el men, entrene, y lidere a otras mujeres, pues ella es su única esposa, y no hay ningún problema con ello, pero el problema ahora, es que el rey demonio, se enteró de que Fenris falló, y su ejército fue eliminado, además de que un humano, purificó todo el bosque, y desapareció a varios demonios, por lo cual da la orden, de que ese sujeto, sea capturado, y llevado a sus aposentos, y bueno, el entrenamiento, de las caballeras, había dado inicio, ahí la rubia balirrosa, debía enfrentarse, a un enorme jabalí, pero al comenzar a presentarse, este la ataca, haciendo que ella huya, ahí sus amigas, intentan apoyar, pero es que mira esta flecha, que arroja a Villeri, si es que parece un juguete joder, bueno, ahí el entrenamiento, era completamente una ridiculez, sin embargo el men, tiene fe, que las chicas, van a mejorar, y si si, tiene más fe, que el abinotinto de la copa américa, el caso es que como el pibe, ahora posee billete, compró la casa que el gremio, le había rentado, y ahora le da hospedaje, a todas las chicas, en eso Fenris, lo llama para almorzar, dándose cuenta, que su estilo de comida, es bastante peculiar, porque si, es comida cruda, pero que iba a esperar el prota, o sea, un buffet, si ella es una tremenda loba, en fin, la cosa es que el man, se pone a cocinar, con la rubia, lo que causa que Fenris, sienta celos, pues ella es su esposa, y otra mujer, sabe cocinar mejor que ella, incluso al probar la comida, queda totalmente enamorada, de los platillos, pero bueno, como la misión de cacería, de Jabelis, la habían completado, vemos que ahora, llegan al gremio, donde todos murmuran, de que el prota, está roto, y comienza a ser conocido, por la ciudad, incluso el líder del gremio, le menciona, que el rey lo quiere contratar, para que esté en el ejército, del héroe, como caballero, honorario, pero a él, eso no le importa, pues desde que está con Fenris, ahora quiere vivir en tranquilidad, y ser un aventurero normal, y corriente, ahora bien, al salir de ahí, nota que su esposa, está toda golpeada, y llena de polvo, ella dice, que no le pasó nada malo, pero, lo que en realidad pasó, es que se metió, a unas clases de cocina, donde bueno, terminó haciendo que el lugar, explotara con su magia, por otro lado, el héroe, junto a su harem, se entera que hay un aventurero chetado, y aquí este sobrado, le pide a una de las chicas, que lo lleven a sus aposentos, para convertirlo, en su mano derecha, así que siguen enviando, día tras día, personal del castillo, para que recluten, a Banasa, pero este sigue negándose, a trabajar con ellos, pero bueno, tras seguir con los entrenamientos, Banasa se da cuenta, que la morenaza, se dedica a ayudar, en el huerto, porque si, ella antes de ser una guerrera, trabajaba en una granja, la arquera, seguía siendo patética, y bueno, la maga, se queda sin magia, al usar, un hechizo, la cosa es que ahí Banasa, le entregó un anillo, que fabricó, para aumentar su poder de magia, pero ahí Fenris, le menciona, que no se le ocurra, poner el anillo, en el dedo anular, pues al mismo tiempo, la loba, se da cuenta, que la rubia, estaba en problemas, supuestamente, así que ella misma, derrota a la bestia, y la mira con odio, mencionando que ya está, en la capacidad, de acabar con ese tipo de bestias, solo que se hacía la débil, para llamar la atención, de su marido, ahí Fenris, siente la presencia, de alguien, pero por ahora, lo deja pasar, donde ya la noche, tras preparar, un buen buffet, para todos, revela, que estuvo en clases, de cocina, pero ya como la presencia, estaba más cerca, Fenris, la sorprende, y es que resulta, que esta tremenda furro, es Uliminas, una general, del ejército demoníaco, la cual, se enteró, de que Fenris, la más temida, de todas, estaba cazada, y que ya no pertenecía, al ejército, y que ahora, era una enemiga, además, al analizar, al prota, no detecta, ningún tipo de magia, sorprendente, pero cuando él, revela, que purificó, el bosque, la neko menciona, que debido a esa purificación, el hermano de Fenris, dejó de existir, ahí el prota, se sorprende, y la lobita, menciona, que ya sabía eso, pero al mismo tiempo, no lloraría, el fallecimiento, de su hermano, ya que por la incompetencia, de este, es que fue derrotado, ahí la neko, teniendo curiosidad, del poder de Banasa, lo reta a un duelo, donde ella, hace una jugada sucia, que pone en peligro, a Fenris, con un ataque, sorpresivo, pero eso, causa, que el prota, se moleste, y haga un hechizo, mágico, que la hace rendirse, rápidamente, sin embargo, ella, no se queda, de brazos cruzados, y a la mañana, siguiente, llega con un ejército, de dragones, y bueno, cualquier humano, se asustaría, pero el prota, lo que hace, es emocionarse, al ver dragones, por primera vez, aunque bueno, la emoción, debía dejarla de lado, pues la neko, iba con intenciones, claras, de atacarlo, así que, con otra magia, poderosa, la hace pasar, el ridículo, cosa, que el rey oscuro, puede presenciar, y se dispone, a poner, en marcha, algún plan, y bueno, tras la inesperada, visita, de la neko, demoniaca, Vanassa, decide reforzar, la vivienda, con un escudo, mágico, el cual activará, una señal, en caso, de que un demonio, pise, su territorio, por otro lado, las chicas, seguían, impresionadas, con la morenaza, ya que con la ayuda, del prota, había obtenido, el título, de matadragones, cosa, que deprime, totalmente, a Beli Rosa, pues este título, ella, lo deseaba, tener, para así aumentar, la reputación, de su familia, que era noble, y bueno, una vez más, de pronto, una persona, inesperada, aparece, este sujeto, con apariencia, de elfo, le pregunta, si en la cercanía, vive Vanassa, y bueno, ella, le responde, que si, pero le pregunta, que es lo que queda, exactamente, y bueno, el sujeto, en realidad, buscaba, la esposa, del prota, por ende, debería, de ser, un demonio, así que, ahí, ella, lo amenaza, con la espada, y muy firme, le pide, que se vaya, pues si un demonio, busca, a alguien, que ya no trabaja, con ellos, pues, es un enemigo, ahí, ahí, el sujeto, sonríe, y solo menciona, que quería hablar, pero, cuando se va, el prota y Fenris, aparece, asustados, mencionando, que un demonio, con el nombre, del rey demonio, acaba, de llegar al lugar, en ese momento, la rubia, le da, una baja de tensión, porque amenazó, con su frágil, espada, al rey, de las tinias, y bueno, al día siguiente, Gozal, vuelve de visita, para encontrarse, otra vez, con Fenris, y el prota, donde, ya ahora, la rubia, si, se queda, congelada, al ver al rey, demonio, pero, de igual forma, ella, se reúne, en la sala, para hablar, sobre un tema, importante, el motivo, de su visita, era, que deseaba, reclutar, al prota, obviamente, él, se niega, y Gozal, procede, a contarle, que, desde hace, 500 años, los demonios, y humanos, se caen a vergazos, pero, él, no deseaba, gobernar, a la humanidad, solo, quiere estar, en paz, y que, los suyos, estén, protegidos, el problema, es, que, los humanos, siempre, buscan problemas, así que, prefiere, que, alguien, tan poderoso, como el prota, esté, de su lado, y, no sea, un enemigo, ahí, Banasa, le dice, mi compa, yo, no, le voy a nadie, así, que, puedes, estar, tranqui, donde, a pesar, de que, Gozal, intentara, intimidarlo, el prota, ni, se inmuta, haciendo, que, este, se ría, y, vea, que, este, panita, tiene, tremendas, pelotas, pero, lo, que, más, lo, impresionó, fue, que, la rubia, de su lado, no, se, inmutara, en ningún, momento, pero, es, que, claro, estaba, desmayada, con, los ojos, de abiertos, debido, a eso, Gozal, se enamora, de esa humana, y, comienza, a visitar, todos los días, que, una espía del rey, avisa, que, Banasa, se la pasa, ahí, reuniéndose, con, un sujeto, demoniaco, y, bueno, la princesa, como, si, piensa, las cosas, bien, dice, que, posiblemente, estén, tratando, de reclutarlo, y, que, este, simplemente, se, esté, negando, y, que, bueno, el demonio, sigue, yendo, a, fastidiarlo, tal, como, lo, hacen, ellos, y, bien, pensado, Goody, y, bueno, como, el rey, piensa, como, un burro, decide, que, lo, mejor, es, enfrentar, al prota, así, que, el héroe, con, un ejército, lo, va, a visitar, y, lo, amenaza, con, eliminarlo, si, no, se, una, a ellos, ahí, Banasa, no, quiere, meter, en problemas, a, su, esposa, donde, las, chicas, que, lo, acompañan, mencionan, que, ahora, que, han, vivido, con, ellos, ven, de, otra, manera, a, los, demonios, pues, piensa, que, no, es, correcto, luchar, con, ellos, si, no, lo, amerita, pues, a, veces, los, peores, enemigos, se, encuentran, en, su, mismo, bando, como, lo, es, este, rubio, pendejo, y, bueno, el prota, escuchando, esto, usa, su, magia, de, teleport, y, se, van a, la, chingada, con, casa, cosecha, y, animales, y, bueno, ahí, los, soldados, quedan, flipando, colores, pero, gozal, al, llegar, y, ver, que, la, casa, no, está, y, que, hay, un, rubio, pendejo, y, soldados, del, reino, los, culpa, por, dejar, ir, a, su, futura, esposa, así, que, cabreado, desata, el, infierno, y, ordena, a, los, demonios, atacar, el, reino, sin, piedad, alguna, y, si, este, man, se, enoja, por, todo, pero, bueno, ahí, el, reino, de, la, capital, está, siendo, atacada, por, los, demonios, donde, se, encuentran, en, un, punto, crítico, donde, una, vez, más, el, héroe, se, esconde, en, sus, aposentos, y, bueno, como, gozal, se, da cuenta, que, usarán, la, magia, de, pur tirada, momentánea, donde, el, reino, es, purificado, pero, hay, un, gran, problema, es, que, ahora, todos, los, magos, del, reino, incluyendo, el, rey, están, agotados, y, permanecerán, en, cama, durante, tres, meses, donde, la, purificación, que, arrojaron, solo, durará, protegiendo, ese, lugar, un, aproximado, de, dos, meses, o, sea, que, van, a, valer, tres, hectáreas, de, buena, corneta, y, bueno, mientras, eso, sucede, el, prota, anda, tranquilito, con, su, esposa, y, chicas, en, casa, pensando, en, qué, negocios, montar, porque, sí, el, man, quiere, vender, armas, con, escamas, de, dragón, y, materiales demoníacos, de, buena, calidad, ahí, la, morena, quiere, vender, frutas, de, las, cosechas, que, realiza, la, campera, quiere, adiestrar, caballos, para, alquilarlos, y, estas, dos, son, las, extras, pues, no, tienen, habilidades, que, destaquen, para, ayudar, en, casa, ahora, regresando, al, reino, la, princesa, sabe, están, en, un, gran, problema, donde, al, tomar, el, puesto, de, su, padre, ordena, que, exilien, al, supuesto, héroe, que, no, sirve, ni, para, la, miércoles, además, de, llamar, al, oráculo, para, que, les dé, una, pista, de, lo que, deben hacer, para, salvarlos, a, todos, ahí, el, héroe al enterarse, de, que, ya, no, es, héroe, sino, un, simple, aventurero, de, pacotilla, quiere, buscar, venganza, por, toda, la, humillación, que, está, pasando, pero, eso, puede, esperar, porque, ahora, Fenris y Banasa, tendrían, una, muy, buena, cita, donde, la, furrita, se, encuentra, bien, feliz, con, su, papucho, pues, ahí, van a, comer, se, prueban, sombreros, y, al, final, le, regalan, una, preciosa, joya, que, combina, con, su, personalidad, y, cabello, esto, ocasiona, que, las, chicas, en, casa, se, sientan, feliz, por, ella, y, celosas, al, mismo, tiempo, y, ja, si, supieran, que, la, la, purra, duerme, re, juntita, con, el, prota, pero, bueno, el, caso, es, que, el, rubio, pendejo, ver, que, a, unos, guardias, y, se, adentra, a, la, sala, de, tesoros, del, reino, con, el, fin, de, encontrar, un, arma, que, lo, ayude, acabar, con, el, rey, demonio, ahí, escucha, una, voz, que, lo, llama, y, le, menciona, que, lo, ayudará, a, cumplir, sus, deseos, todo, esto, liberar, una, espada, de, dudosa, procedencia, de, la, cual, sale, de, ella, una, hermosa, elfa, que, dice, ser, un, genio, que, cumpliría, tres, deseos, el, detalle, es, que, mientras, el, pide, los, deseos, la, princesa, y, todas, las, personas, del, reino, obtienen, en, su, huello, un, collar, esto, debido, a, que, la, genio, que, libera, al, pendejo, tiene, un, pequeño, problema, y, es, que, hace, un, tiempo, cuando, querían, destruir, al, rey, demonio, invocaron, a, esa, mujer, ella, les, concedía, deseos, a, cambio, de, un, gran, número, de, vidas, humanas, las, cuales, eran, marcadas, por, ese, collar, y, bueno, una, vez, que, se, concedieran, los, deseos, el, collar, destruiría, a, la, persona, donde, la, única, forma, de, sobrevivir, es, sellar al, a, genio, tal y, como, hicieron, en, aquel, momento, ahí, el, oráculo, menciona, que, la, única, forma, de, salvarse, es, buscando, al, verdadero, héroe, este, obviamente, es, Vanassa, quien, se, encuentra, al, oeste, y, bueno, como, no, pueden, dejar, el, rey, no, solo, la, princesa, decide, ir, ella, personalmente, a, buscarlo, e, intentar, convencerlo, sin, embargo, cuando, Vanassa, hacía, negocios, acompañado, de, Fenris, y, Valirosa, el, genio, aparece, de, la, nada, para, cumplir, su, primer, deseo, el, cual, es, eliminar al, sujeto, que, humilló, al, héroe, el, problema, aquí, es, que, cuando, la, genio, ataca, Fenris, se, interpone, y, recibe, un, ataque, letal, que, no, puede, ser, curado, por, ninguna, habilidad, del, prota, y, bueno, ahí, la, genio, usa, un, ataque, divino, que, es, absorbido, por, el, prota, y, aprendido, al, mismo, tiempo, donde, por, primera, vez, el, joven, que, odia, pelear, cambió, su, forma, de, pensar, y, acaba, de, jurar, que, hará, pagar, a, la, persona, que, se, atrevió, a, harir, a, su, esposa, y, bueno, ahí, la, genio, estaba, asustada, al, ver, que, el, prota, estaba, como, sin, nada, pero, debería, de, estarlo, pues, el, men, comienza, a, tener, recuer recuerdos, con, su, lobita, lo, que, hace, que, su, pérdida, sea, más, dolorosa, pero, sin, darse, cuenta, utiliza, una, habilidad, que, retrocede, el, tiempo, y, por ende, Fenris, se, recupera, pero, como, lo, hizo, de, manera, inconsciente, comienza, a, ver, guiar, al, genio, una, y, otra, vez, al, punto, de, que, ella, visualiza, que, es, un, rival, que, no, puede, derrotar, pues, posee, habilidades, infinitas, y, ni, un, genio, supremo, podría, pararlas, ahí, la, waifu, comienza, a, pedir, perdón, y, se, rinde, pero, men, la, toma, por, el, cuello, donde, Fenris, se, emociona, porque su, papucho, pelea, por, ella, pero, recuerda, que, él, una, vez, le dijo, que, no, eliminaría, a, nadie, que, se, rindiera, pues, todos, merecen, ser, perdonados, además, que, odia, pelear, así, que, ahí, la, waifu, lo, detiene, y, es, donde, él, despierta, para, darse, cuenta, de, que, su, lobita, está, bien, y, bueno, la, princesa, acaba, de, llegar, a, la, zona, con, la, ayuda, de, los, magos, que, ya, no, poseen, más, magia, pero, al, menos, la, dejaron, cerca, para, que, busque, al, héroe, por otro lado, el, héroe, estaba, oculto, pero, algo, más, se, encontraba, sellado, en, ese, lugar, y, es, que, ahí, una, maga, se, apoderada, del, cuerpo, de, este, bombón, y, cambia, su, aspecto, a, uno, más, gótico, ahí, la, waifu, tenía, planeado, pingarse, de, todos, aquellos, que, la, sellaron, y, como, el, rubio, quería, poder, lo, transforma, en, una, bestia, para, usarlo, como, transporte, y, así, perseguir, a, la, princesa, quien, había, usado, recientemente, el, teleport, y, bueno, cuando, la, genio, despierta, conocemos, su, nombre, la, cual, es, Gilla, una, genio, supremo, con, habilidades, prácticamente, de, los, dioses, la, cosa, es, que, ella, se, asusta pensando, que, la, van a averiar, de, nuevo, pero, el, prota, la, calma, y, menciona, que, debido, a, que, Fenris, está, viva, ella, también, lo, está, y, bueno, como, no, puede, mandarla, al, reino, porque, él, ya, sabe, todo, lo, que, pasó, porque, sí, el, compa, cuando, absorbió, la, habilidad, de, la, elfa, aprendió, todas, sus, habilidades, y, entre ellas, la, de, leer, la, mente, y, ver, todo, como, si, fuera, una, peli, pero, bueno, bueno, el, punto, es, que, como, él, ya, tiene, esta, habilidad, quiere, restaurar, la, ciudad, con, el, poder, de, retroceder, el, tiempo, ahí, la, genio, le dice, que, no, lo, haga, y, es, que, ella, acepta, vivir, con, ellos, porque, Fenris, tuvo, la, idea, de, reclutarla, pero, le, pide, al, prota, que, no, use, esa, habilidad, ya, que, al, alterar, el, tiempo, puede, causar, que, muchas, personas, de, su, alrededor, sufran, cosas, que, no, deberían, haber, les, pasado, pues, al, no, controlar, su, magia, y, tener, un, poder, infinito, cuando, usó, la, habilidad, pudo, haber, alterado, algunas, cosas, así, que, ya, le, pide, que, de, ahora, en, adelante, esos, poderes, los, usará, ella, siempre, y, cuando, él, se, lo, pida, y, bueno, ahora, con, un, genio, en, casa, las, chicas, se, sienten, intimidadas, pues, vamos, primero, el, rey, demonio, y, ahora, un, genio, chetaísimo, pero, bueno, Fenris, sabiendo, que, el, prota, ahora, tiene, la, habilidad, de, intentar, regresar, a, su, mundo, se, siente, triste, así, que, le, pide, que, la, lleve, con, ella, aquí, este, le, menciona, que, no, la, va, a, llevar, pues, se, quedará, en, ese, mundo, ya, que, en, el, otro, su, vida, sería, muy, mala, además, cuando, la, vio, ahí, tirada, muy, herida, se, sintió, destrozado, por lo, que, ahora, formalmente, le, pide, que, sea, su, esposa, y, bueno Esto lleva a ambos a pasar una buena noche de pasión Pero es interrumpida por Hiya Quien estaba todo este tiempo Observando como se ve su que aman Y, bueno, con la nueva integrante en casa Los quehaceres del hogar Se hacen más fáciles Pues al usar su magia La ropa y limpieza Es algo muy veloz para ella Además de apoyar en la cocina A Fenris Esto hace ver a las demás Como una carga Así que al menos deciden Desempeñar todo su potencial Es lo único que pueden hacer bien Donde, bueno Ahí de pronto Un caballo aparece De la nada Y es que esta bestia rara Comienza a dañar al huerto Pero gracias a Vileri Pueden controlar a la criatura Donde la hermosa domadora de caballos Piensa que lo mejor sería Agrandar el terreno aún más Y comprar más hectáreas Para así tener un buen negocio Tanto de animales Como de venta de alimentos Y, bueno, en ese momento Fenris y Banasa Estaban haciendo negocios Con el vendedor de siempre Al mismo tiempo La princesa estaba en la ciudad Buscándolos Cuando una terrible nube Aparece sobre ellos Y de pronto Un sello se rompe Y una gran bestia Desciende de los cielos Ahí Banasa Mirando lo que pasa Decide ayudar a los ciudadanos Donde en el camino Hiya aparece Y menciona que vino Tan rápido como pudo Porque sintió la presencia De una bruja maligna Y es que la waifu Que va sobre la bestia Es una antigua bruja poderosa La más rota del reino Que al usar magia oscura Se volvió adicta a ella Y se dejó consumir Por la oscuridad Y bueno, como Hiya Sabe que es su culpa De que esta mujer Este de regreso Ya que, bueno Ambas estaban selladas En el mismo lugar Pide el permiso del prota Para acabar con ella Ahí el prota accede Y dice que la prioridad Es salvar a los civiles Y acabar con la bruja Donde Hiya Con una hermosa sonrisa Llega a proteger a la princesa Y bueno, los ataques de la bruja No podían hacerle efecto Debido a que la magia De ese mundo Es nula para ella Ahí la mujer Usa una magia Que vuelve a la bestia Aún más enorme Pero de pronto Todo es cancelado Porque el prota Usa magia anulativa Ya que pensó que eso Era un enorme problema Para Hiya Ahí la genio se disculpa Por tardar en derrotarla Pero rápidamente Con un chasquido de dedos La absorbe y devora Con el fin de enseñarle A usar sus poderes En la cárcel mental Para que luego Sea de apoyo para el prota Idea que Fenris Ve como muy buena Y bueno Ahí el rubio Vuelve asustado normal Y es llevado a prisión Mientras que la princesa Una vez más Pide el apoyo del prota Pero este menciona Que ya está casado Tiene una buena vida Y no desea meter las narices En problemas que no le interesa O sea básicamente Actuará Si es que la guerra Llega cerca de su casa O ese pueblo Y bueno Cuando regresa a casa Las chicas le cuentan La idea de comprar los terrenos Pero como era mucha plata El prota accede a ayudarlas Con la condición De que deberán de pagarle El 30% De las ganancias Que tengan Y bueno En realidad Iba a ser gratis para ellas Pero como no quieren sentirse Como unas vagas Ofrecieron pagarles Esa cantidad Y bueno Ahí comienzan a expandirse Y Hilla Ofrece su ayuda Para cultivar aún más rápido Es ahí donde la maguita Menciona que volverá A estudiar magia E incluso será profesora En una escuela cercana Pues las habilidades Que el prota le ha enseñado Son únicas Y por eso fue aceptada Además que el ver que Hilla Apoya haciendo magia en la granja Le servirá mucho Para mejorar como maga Y bueno En un cambio de escena Vemos que Billy Rosa Se encuentran en una boda Si si Ella es la futura esposa Del rey demonio Pero obviamente Todo eso Era un simple sueño Que la ha estado atormentando Pero porque soñaría Con alguien que detesta Ante esto Le pregunta a Fenris Si le ha pasado algo similar A lo que ella le responde Que eso sucede Cuando alguien está enamorado Y bueno Obviamente Los demás No se alejarían del chisme Y confirmarían Que el rey demonio Realmente a quien iba a visitar Era ella Pero como siempre Salía corriendo Nunca podía hablar con él Además Fenris Decide contarle Como se enamoró del prota Pero la conversación Comienza a volverse algo rara Donde las chicas piensan Que ella hablaba De las cornetas del prota O algo por el estilo Pero bueno El caso es que la princesa del reino Recibe un billetazo Que el prota le dio El detalle es que las monedas Que les otorgó Para que reconstruyera la ciudad Son monedas de oro Especiales Que se le habían entregado A los héroes Donde el único que podía tener eso Aparte del rubio Era el chico que mandaron al bosque Y bueno Deduciendo eso Ya entiende el por qué Vanasa No quiere ayudarlos Porque verdad No te conté Tanto Vanasa Como Fenris Se cambiaron sus nombres Y es que el prota Es Fio Y ella es Riz Pero lo seguiremos llamando Como ya veníamos haciendo En eso un guardia Llega avisando Que el rubio Y su sirvienta Escaparon de prisión Además de que una vez más Hurtaron cosas de la bóveda Y joder Pero es que en esa bóveda ¿Acaso no hay nadie cuidando? Bueno la cosa es que el pendejo Se oculta en el bosque Con su waifu Donde lo único que robaron Fue una bolsa sin fondo En la cual había un cofre Que contenía una pala Objeto mágico Que le permitió Esconderse en una enorme profundidad El problema es que ahora No pueden escapar de ahí Por otro lado La Neko Le pide a Gozal Que era momento de atacar Pero este menciona Que no pueden hacerlo Uno Porque si van ahorita Con la purificación Muchos de ellos Caerán en combate Y él no quiere tener pérdidas En su pueblo Porque realmente No quiere luchar Pero si logran ir Banasa podría purificarlos A todos Si lo deseara Esto lo escuchó La bayoneta gótica Demoníaca Le lleva la información Al hermano de Gozal Este piensa muy diferente A su hermano Y es que mientras uno Quiere permanecer en paz El otro quiere caerse A vergazo con cualquiera Así que decide Dar golpe de estado Ser el rey demonio Y buscar al tal Banasa Y liquidarlo De una vez por todas Quien por cierto Se encontraba en la ciudad Con su waifu de paseo Donde Hilla aparece Para avisarle Que alguien de gran poder Iba hacia él Ahí el prota Le dice tranqui Que este compa es mío Y es que era Gozal Que los había encontrado por fin Y bueno Mientras hablaban El tipo intenta convencerlos De que se unan Donde la rubia menciona Que solo quiere quitarle Lo que ya tienen O sea esta hermosa paz El problema es que él menciona Que si los demonios Vivieran como los humanos Los humanos fallecerían Porque resulta que hay demonios Como Fenris Que pueden controlar su ira Y esa sed de querer eliminar Pero hay otros Que por más que lo intenten En su interior Eso sigue vivo Lo que crea una especie de toxina Que acabaría con los humanos Es por eso que el bosque Era peligroso Y nadie podía acercarse Esto deja pensativo a todos Porque el muro Que hay entre los humanos Y demonios Es bastante claro Donde lo único que les queda Aparentemente Es una guerra Que nunca acabará Y bueno Por otro lado Últimamente Fenris ha mejorado en la cocina Esto le explica Que luego de terminar Sus clases de comida Visitó a su profesora En una nueva academia Para agradecerle Por el anillo de compromiso Que ahora posee Pues su esposo estaba encantado Con la comida Que preparaba Por ende la mujer Le enseñó un platillo familiar Que le gustaría a los niños Cosa que deja sorprendidas A las chicas Porque ya tendrán que irse Haciendo la idea De que estos dos En cualquier momento Tengan pequeños lobitos Y bueno en fin En eso toca en la puerta Ir a la princesa Que le pide disculpas Al prota Por haberle hecho pasar Por un muy mal rato En su vida Y es que ya conocen Que su identidad Es manasa Ahí ella pide hablar A solas con él Donde está acepta Con la condición De que Fenris se quede Pues es su mujer Y ella debería escuchar Todo lo que la princesa Debe decirle Ahí la waifu Saca un mapa Que muestra las posiciones De todas las fuerzas del reino Y bueno Esta información confidencial No podría enseñarle a nadie Porque ella En muestra de confianza Que tiene hacia él Decide enseñarle su plan Y es que resulta Que los demonios Atacarán en pocos días Donde ella necesita De su apoyo No para defender el reino Sino para que ayude A los ciudadanos Y aldeas Que sufrirían Graves destrozos Por la guerra Y bueno Está consciente De que el prota Odia la guerra Y luchar Pero también sabe Que haría lo que fuera Para proteger a personas inocentes Las cuales no tendrán El privilegio De ser protegidos Por el reino No porque la princesa No quiera Sino que los hombres No alcanzarán Para proteger tantas regiones Además Ella quería llegar al trono Con su ayuda Para derrocar al rey Que está presente Culpándolo de poner A un falso héroe Y haber mandado Al héroe verdadero A un lugar remoto Donde posiblemente Haya fallecido Y bueno A Ivanaza No le da el sí Pero menciona Que pensara las cosas Con calma En ese instante El rubio Y su sirvienta Seguían escapándose En donde los dos Tenían un leve momento Romanticón Porque la waifu Le pregunta Que si deseaba escapar ¿Por qué demonios Siguió con ella? Ya que si se pone a ver Ella es una carga Porque siempre se agota Pero es que Bueno Buena trama El caso Es que los dos Son capturados Por una araña Que resultó ser propiedad De la demonión algótica Y bueno Mientras ellos eran secuestrados Las aldeas se evacúan Porque los demonios Ya estaban llegando Y bueno Para su suerte Son salvados por un hombre Misterioso Acompañados de una loba Plateada A Ivanaza Con un buen disfraz Detiene a los demonios Y advierte que no desea luchar Pero este cíclope Mamadísimo Se cree poderoso Y menciona que la lobita Es una traidora débil Ahí Fenris Escuchando eso Se calienta Y le pide permiso A su esposo De poder darle una buena paliza Al bicho Pero sin eliminarlo Pues ahora ella Tiene control en su poder Y solo le causa Graves heridas Que son curadas por el prota Ahí el cíclope no entiende Por qué lo curan Pero ve que el prota Quiere ser pacífico Y que también Puede ser letal Si es que ellos Intentan luchar Debido a esto Las tropas enemigas Son ahuyentadas Por Banasa Información que le llega A la princesa La cual se pone feliz Porque el prota Ciertó su petición A su manera Y bueno Mientras tanto Bayonetta Y el hermano de Gozal Están dando golpe de estado Y usarán a los dos humanos Raptados Como ritual Para una invocación Ahí Gozal se entera De ese plan Y se dirigen rápidamente A poner orden Pues él En ningún momento Había ordenado A los demonios A atacar Y bueno Mientras el rey Iba de camino Uliminas trataba De convencer A los seguidores de Gozal Que no lo fueran a abandonar Y es que como era posible Que ellos que habían sido Salvados por su rey demonio Ahora quisieran traicionarlos Sin embargo Esto no es suficiente Pues ellos refutan Que el rey simplemente Anda raro Y se la pasa con los humanos Todos los días Así que una vez Se reúnen con el hermano de Gozal Y aceptan que hay un duelo Y intenta detenerlos Pero es gravemente herida Donde Gozal Llega para salvarla Con una de sus sirvientas En este punto El rey ve que simplemente Ellos quieren caerse a putazos Con la humanidad Cuando en realidad Él trata De que todos sigan con vida Pues si van a pelear Seguramente se encuentren con Panasa Y este los purificará Él solo Sin embargo Esto no lo saben ellos Así que en vez de darse de putazos Con su hermano Hace como si va a luchar Elevando su poder Pero al final Solo entrega su puesto Donde le da la pulsera Que simboliza ser el rey demonio Y lo único que hace Es meterle una patada Por haberle pegado a Uli Minas Y de ese modo El rey deja su puesto Y llega a casa de Panasa Y bueno Al ser el único amigo humano Que tiene Le pide que por favor Lo deje quedarse a vivir Unos días Hasta que solucionen el problema O encuentren otro lugar Y bueno Por parte de Panasa Y Fenris Estaba bien Pero las chicas estaban re cagadas Aunque al final Todas aceptan rápidamente Siendo Belirrosa La única que dudó mucho En aceptarlo Pero lo bueno Es que ahora El prota tiene en su casa Al demonio más poderoso Desposa a una de las cuatro generales Más poderosas Una genio supremo Y él con poderes infinitos O sea Básicamente se puede encarrear Ellos solos Todo el mundo En una guerra global Y bueno Con la llegada de Gossal El men intenta socializar Con las chicas O más bien ayudarlas En sus quehaceres Pero por el miedo que le tienen No le permiten trabajar En nada Ahí el prota es el único Que le habla Acerca de su venta de armas Y muestra las piezas Que ha fabricado Con las escamas de dragón Que él derrotó Cuando ellos lo atacaron Pero bueno Pensando que Gossal se molestaría Realmente al final Lo halaga Mencionando que no debe sentirse mal Por usar eso Al contrario Ellos lo atacaron Y él ganó Por lo que tiene derecho De usar la recompensa Es ahí donde Ulimina Se siente rara Porque nota que el rey Es más feliz Con los humanos Que con los de su especie Por otro lado Fenris estaba preocupado Por Feli Rosa Pues la waifu Se veía deprimida Así que en la noche Hablan con ella Descubriendo Que lo que a ella le molesta Es vivir con el enemigo Y que si es verdad Que el pibe ya no es rey demonio Y que no piensa hacerle daño A los humanos Pero bueno La cosa es que en su momento lo hizo Y fue muy cruel Ver como sus compañeros Lloraban a sus familiares Y enemigos Además ella no tiene confianza Completa en ese sujeto Es ahí donde Fenris menciona Que cuando se conocieron Su idea era usarla De alimento para ellos Así que si no le agrada al rey Pues ella debería hacer lo mismo En ese punto Se da cuenta Que no es necesario Ser amigo de todos Simplemente aceptar E ir poco a poco Empatizando Pues quien sabe Si en algún momento Ella estará en peligro Y sea el rey demonio Quien la salve El caso es que con eso Ella al día siguiente Les dice que los acepta Pero que de momento No les dará la mano Hasta que se gane totalmente Su confianza Ahí el nuevo rey oscuro No tiene un plan específico Para su próximo ataque Pues simplemente Quiere ir a darse de vergasos Con los humanos Cosa que no le agrada Del todo a los demonios Pues sin ningún plan No saben que pueden hacer Los humanos Para que los demonios Sean derrotados Ahí la bayoneta Prefiere que analicen La situación Pero el pibe le mete Un vergaso Y le ordena que prepare Al ejército Sin embargo es ahí Donde entra otro problema Y es que los demonios estratégicos Dejaron el lugar Cuando Uliminas Se fue con Goza Por ende lo único Que pueden hacer ahora Es motivar a los demonios Para realizar su ataque Y bueno Hablando de motivación El prota recibe Un besucón de Fenris Ya que ambos habían ganado Un viaje a las aguas termales Aunque bueno El problema Es que este cupón Era para un mínimo De 3 personas Y un máximo de 15 Donde la posible cita A solas Se terminó convirtiendo En un viaje familiar Ahí Fenris No estaba nada contenta De que todas las chicas Hayan ido Sin embargo Al escuchar Las posibles curaciones Y ventajas que da El darse un buen baño ahí Como ya saben Tener mayor fertilidad Ella cambia de opinión Y se motiva A tener hijos Con el prota Ese mismo día Y bueno Al ser recibidas Fenris pregunta Donde está el agua termal De la fertilidad A lo que esta mujer Le da el mapa Y menciona Que dejará el baño Solo para los dos Y bueno Cuando las chicas Iban de camino A la habitación La morenaza Se tropieza Con este sujeto Mamadísimo Que se parece mucho A Gozal Pero en realidad Era el hermano De este mismo Quien había ido Con Payonetta Y los demás demonios Con el fin de divertirse Relajarse Y así tener Una mente Limpia para el combate Solo que bueno Estos llevaban un talismán Que mantienen La malicia reprimida Por otro lado Gozal Fenris Se dan cuenta De los demás demonios Donde estos deberán De estar vigilándolos Aunque bueno Fenris no desea Que ninguno se llegue a hablar Porque si eso pasa Dañarán el viaje De su marido Y bueno Como cada quien Tenía cosas diferentes Que hacer Los protas Se van a dar un buen baño Y Gilla se va A su mente Para hablar Con la bruja Y bueno Esta misma Como que quería ver El ricolino Que eran los protas Donde al no ser dejada Intentara replicar Lo mismo con la bruja Cosa que obviamente Todos queríamos que pasara Pero la bruja Le entra la presión Y no le permite Seguir con su propia mente Así que decide Ir a un museo Para adultos Donde se consigue Con la arquera Quien también estaba ahí Para mirar alguna Que otra cosita ricolina Y bueno Mientras todos se divierten Vale Rosa se da cuenta De que Oliminas Está enamorada de Gosa Por la forma en la que le habla Y en la que desea Que sea el rey demonio Así que esta misma Se lo hace ver Pero el problema Es que una bestia inesperada Ataca Resulta que los demonios Estaban aburridos Y comenzaron a dar Un espectáculo De pelea fingida Que terminó siendo real Ahí sus collares se dañaron Y la malicia Comenzó a salir Donde el rubio pendejo Había escapado de los dominios De los demonios Con unas joyas que robó Donde una de estas Era un catalizador de malicia Que bufea a los demonios Pero a las personas Que no son demonios Las controla Y comienza a destrozar Todo a su paso Y bueno Mientras el prota evita Que el edificio se derrumbe Fenris, Gosa y Oliminas Suben al tejado Para ver la situación Donde el hermano de Gosa Sube para retarle un duelo Y bueno Ahí Juigard Arroja ataques contra Gosa E incluso intenta herir A Oliminas Pero mientras él La defiende Fenris destruye el cristal Haciendo que la criatura Desaparezca Donde todo este problema Lo bebe Alirrosa Quien informa al prota Lo sucedido Y ella piensa que Gosa Los ha traicionado Pero el men confía plenamente En el rey demonio Pues es un hombre De palabra Y podemos ver como este Salva a la sirviente del rubio Ahí mientras Oliminas Se enfrentaba a Bayonetta El rey demonio Le metía un tremendo baile A su hermano Este a pesar de usar Mucha malicia No logra hacerle Ningún tipo de daño A su hermano Pues siguiente Gosa se dejaba golpear En ocasiones Hasta que el pibe Le dice Mi compa Esto acaba aquí Donde le sella la malicia Y sin eso No puede usar poderes O sea prácticamente Es un demonio más Ahí ese sello Lo aprendió a usar Para destronar Al anterior rey Y es que era una habilidad Que aprendió justamente De los humanos Quienes estaban diseñando Dicha magia Para derrotarlos Ahora estando sin poderes Las mujeres de las aguas termales Usan unos talismanes Que atan a los demonios Y los teletransportan A su mundo demoniaco Todos los civiles Han sido salvados El prota con sus poderes Arreglan todos los destrozos Donde de este modo Todos los trabajadores Les agradecen por su apoyo Y bueno Estando libres Es momento de darse un buen baño Y ahí por fin No llega nuestro suculento fanservice Las waifus muestran buena trama Que ya hace mención De que estuvo haciendo cosas a solas Con esta waifu Y bueno El prota por fin Se termina ganando La confianza por completo De Gozal Donde este menciona Que ayudará al prota A solucionar los problemas Que hay en la humanidad Para conseguir una buena paz Y bueno Por fin Fenris y Vanessa Estarían a solas Donde este le promete Siempre estar a su lado Y los dos Se dan unos buenos cariñitos Esa noche Cariñitos que son bastante notables Al día siguiente Pero en fin Ya todos regresan a casa Val y Rosa Es más amigable con Gozal Y tienen muchas ideas Para ventas de armas Frutas, comida y dulces Y la princesa Se corona como reina Donde su padre Es buscado por todas Las malas decisiones Que tomaba para su pueblo Mientras que el rubio Y su sirvienta Vivirán toda su vida Huyendo como ladrones Pero lo más importante Es que Vanessa Ahora consiguió Una buena vida con su lobita Y bueno Si quieres más animes epicardos Comenta la palabra Waifu Furrita Y ya con esto Te buscaré Algún anime similar Que te pueda interesar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!